Hola, hoy os voy a enseñar a hacer el bolsillo cremallera que me pediste de nuestros bolsos y este lo voy a hacer del bolso rojo que voy a colgar ya mismo entonces lo voy a hacer en color burdeo, el forro y tenemos que tener los materiales cremallera normalmente, es que yo no la tengo más pequeña, de 15 centímetros es más que suficiente una cremallera de bolsillo, aunque mida 15 centímetros es más que suficiente, o 20 centímetros como mucho pero si la tenéis más larga no pasa nada, es lo que voy a hacer yo al pasar el perpunte, luego lo corto y se acabó una regla entre tela de papel, veis que brilla, pues esto es lo que vamos a poner por detrás y al pasar la plancha se va a pegar, un trozo entre tela de papel tiza de sastre, el hilo que vayamos a utilizar del color de la tela y la parte de delante del patrón por ejemplo el patrón de este bolso, veis, entonces esta es la parte de delante tijera desdentada, porque así no tenemos que hacerle cizar a los bordes y máquinas de coser, alfileres ya, si no tenéis máquinas de coser, podéis coserlo a mano que también os enseño aquí en este tutorial del forro de cómo coser las cosas a mano, echando punto atrás venga, pues vamos a empezar bueno, pues entramos donde queremos que caiga la cremallera normalmente tenemos que mirar que aquí está el dobladillo y aquí más o menos siempre encontramos el bolsillo de cremallera a esta altura del bolso, ¿vale? lo centramos y subrayamos hacemos un... más o menos donde queremos que caiga y la apertura que queremos que sea nuestra... la apertura que queremos entonces yo hago una raya aquí para saber dónde quiero que caiga te guía también que se centre los laterales que esté central la cremallera y subrayamos aquí así una rayita aquí y otra aquí ponemos unos alfileres como marcadores para saber dónde vamos a tener que poner la entretila de papel por detrás por dónde tiene que caer la apertura que yo le he dejado 22 centímetros suelo dejar una apertura bastante grande le damos la vuelta y aquí como tenemos los marcadores de los alfileres ponemos el brillo de la entretela mirando hacia abajo y ahora cogemos una tela normalmente yo pongo una tela de camiseta cuando ya están viejas las ideas para estas cosas la ponemos encima y la plancha la ponemos bastante caliente para que la entretela de papel se pegue cuando esté pegada nos vemos bueno pues ya cogemos y quitamos el alfiler y volvemos a poner los alfileres y volvemos a poner la tela para pegar donde estaban los alfileres pasando la plancha bien fuerte le damos la vuelta y ahora tenéis que tener el trozo que vosotros queréis de vuestro bolsillo el trozo que le vais a dejar a la profundidad de vuestro bolsillo normalmente es rectangular como se corta la tela del bolsillo cuando doblemos y ponemos encarado si tiene vuestra tela tiene revés y derecho encaramos los dos derechos juntos ¿vale? y dejo este de aquí esta pestaña la dejo al filo de aquí porque luego pasa lo que siempre me pasa que me falta para coser entonces lo dejo así y sé que ahí lo ponemos al borde ¿vale? y ahora aquí está la marca y ahí y también que sobresalga al borde y la cremallera tiene que llegar más o menos aquí porque tenemos que dejar como un dedo o un centímetro como un centímetro y medio más o menos en cada lado para que tengamos luego para coser vamos a pillarlo para que no se mueva estoy viendo que está centrado y ahora ahí sobre todo tener en cuenta esto de poner la tela aquí al filo del final del forro del otro lado que luego falta siempre para coser y ahora pues subrayamos una raya en el medio bien centrado con nuestra pisa aquí así y si le haga cremallera normalmente yo le dejo medio centímetro en cada lado no le pongáis más porque sale una boca muy grande y luego no tenemos para donde coser la cremallera medio centímetro medio centímetro más o menos le dejo en cada lado subrayamos medio centímetro aquí otro medio centímetro en esta parte aquí en este lado también lo hago medio centímetro y aquí hago lo mismo y ahora hago una raya y la junto me quita un poco el afilé ese de la cabeza del afilé no me deja hacer nada y ahora cogemos y hacemos aquí en los finales como una V espera la voy a hacer y ahora la enseño ve una V en la otra parte igual hacemos otra V otra V una V aquí y otra aquí vale y ahora vamos a pasar un perpunte aquí y aquí en las dos rayas estas nada más aquí y aquí y vamos a pasar el perpunte esto también podéis hacerlo a mano por donde hemos pasado la raya le doy la vuelta paso el hilo así y me vengo a la otra raya y ahora vamos a cortar los helachos otra opción que podéis hacer si no tenéis el mismo color del hilo hilo transparente la canica veis este hilo transparente yo no tenía canica vacía digo vaya no puedo rellenar con con burdeo pues hilo transparente como yo tenía canica transparente vale y ahora para cortar la mitad hay unas tijeras especiales que sirven para eso pero si no la tenéis podéis hacer esto doblamos así veis lo doblamos por la mitad y metéis a donde está la raya esa que hicimos a ver si se ve o no estáis viendo ahí dais un tire ahí y ahora nos venimos uy no tenía que ver y cortamos por la raya esa y a donde hicimos la V cortamos la V una V veis y ahora vamos a cortar ahí me he pasado pero bueno ahora como lo voy a doblar y la V V y V y ahora vamos a darle la vuelta y vamos a planchar todo lo que hemos todos los bordes todo el borde lo vamos a planchar para que se quede metido para dentro todo el borde vale vamos a meter la plancha esto lo traemos para atrás esto igual doblaremos veis así todo doblado y metemos la plancha y nos ayudaremos con una tela encima para no estropear nuestro vale y ahora la tela encima esto tengo que volver a hacerlo ahí y ponemos la plancha me asesoro que esté todo bien y planchamos voy a hacer la parte de abajo y luego ya hago la parte de arriba y luego ya plancho todo de golpe ahora voy a planchar esta parte la doblo bien pongo mi tela y plancho bueno ahora nos vemos cuando ya hay plancha y todo eso ya está todo planchado la parte de adelante y la parte de atrás y ahora colocamos nuestra cremallera y la hervanamos yo este final la vamos a quitar y la hervanamos y la hervanamos la apertura y la hervanamos todo esto vale o lo pilláis con alfileres como queráis con el final hasta ahí para poner bien el cierre lo centramos e hervanamos todo alrededor para que sea más cómodo para que sea más cómodo el hervan y no se mueva tanto abrir la cremallera yo le he cogido con una de las filas como es la cremallera muy larga le he cogido una de las filas aquí así no se me mueve tanto y ya va a ir banando para que salga lo más perfecto posible vale y hervanas con la cremallera abierta es más fácil y más cómodo intentad no llegar al borde esto al borde del filo de los dientes de la cremallera vale eso en el filo o un poco más arriba tampoco pasa nada y mi dedo voy a buscar mi dedo yo no sé cosa así no tengo dedo ella está ahí hervanando vale todo alrededor nos vemos cuando ya esté todo hervanado pero quería enseñaros como tenéis que hervanar intentar que los dientes veis están aquí los dientes al filo de la tela se ve no que hay oscuridad no sé si se ve sí voy a echar ahora un perpunte aquí a todo el filo este lo más junto posible de aquí veis todo el filo y aquí voy a pasarlo como dos veces lo más recto posible filo todo alrededor vale por eso no importa que sea más larga la cremallera porque una vez que pasemos por aquí ya la cortamos el sobrante voy a poner en la máquina y vamos a intentar coser y ahora os fijáis donde está el pedazo aquí si la cremallera choca cogeis o la abrid y cuando queréis que cosa es por la parte del otro lado cerramos veis y ya no nos choca con la patilla de la de la máquina echamos para atrás metemos la aguja hincamos hacemos así y lo que os dije una pasada normalmente hace eso porque pasa por la cremallera y ahora hecha para atrás lo más recto posible y ahora vuelvo otra vez así me aseguro que no se me va a ir la cremallera voy a darle un poco para adelante así tejo la la aguja hincada dentro y así puedo mover mejor me aseguro que la tela esta del bolsillo no está aquí en gurruñía y la causamos malamente vale y vamos a seguir este perpunte veis yo procuro que la patilla se quede aquí esto de aquí se quede aquí y me guío por la por lo que tengo ahí de la pestaña esa la abertura de la pestaña y ahora para que no me choque hago esto y aquí hago lo mismo bajo la cremallera el pico este se está quedando ahí la V se está quedando como fuera pues yo prefiero sacarlo y hasta que no la meta bien no coso veis que está ahí ahí me verifico que esté todo bien esa es la parte de la cremallera de los dientes de la cremallera y ahora me voy para atrás despacito y se acabó y ya está y ahora vamos a quitar los hirvanes los hilachos los hirvanes y ahora os enseño vamos a quitar los hirvanes tenemos que hacer ya lo que es el bolsillo y doblarlo quitamos los hirvanes vale y ya está y ahora cojo y corto el excedente de la cremallera porque no me hace falta y ya está y ahora corto más ahora doblamos y ahora si queréis ponerle forma al bolsillo la parte de atrás así la parte de abajo si la queréis redondear cortándolo así y lo redondear ahora lo más importante es coser todo alrededor esto yo veo que es demasiado pero yo prefería dejar lo que os he dicho ves así yo estoy más tranquila que tengo de sobra aquí para que siempre dejéis la tela ahora corto aquí porque hay demasiado voy a ver si está bien doblado antes entonces voy a verificar si está bien doblado bueno este no tenía que haberlo pero bueno voy a hacerlo desde aquí este no tenía que haber de cortado pero bueno lo importante es que aquí dejéis vale la parte esa que os he dicho antes y ya está y ahora cosemos todo alrededor todo alrededor y ya si queréis hacerle forma al bolsillo podéis meter el perpunte redondeado como queráis yo no yo lo voy a dejar recto vale todo alrededor cosido esto no pasa nada yo aunque lo haya cortado como voy a coser por aquí no se va a ver vale todo alrededor procuro doblar esto para acá vayamos que cosáis esto la parte de delante doblarlo para acá y sacáis lo que vais a coser del bolsillo y eso lo dobláis aquí para atrás lo voy a dejar recto pero aquí es lo que os digo si ya lo queréis hacer redondeado y luego lo cortamos yo lo voy a dejar recto y ahora me voy al otro lado y hago lo mismo coso la parte de delante este de aquí también luego todo esto lo vamos a cortar porque no hace falta tanta tela que tenga más y la otra parte bueno nos vemos cuando termine de coser y ahora cortamos el exceso de tela que tenemos para que queremos tanta tela aquí el bordillo yo miro bien porque vayamos a que me corte nuevamente me gusta cortarla con la desdentada pero es que la cremallera no quiere cortar la desdentada y ya está cortamos el exceso de tela porque no nos hace falta aquí igual hay mucho y como veis y aquí tenemos nuestro bolsillo de cremallera y ahora ya es juntar veis bolsillo de cremallera que nos ha quedado perfecto y ahora solamente juntar nuestras piezas antes de juntar las piezas tenéis que hacer el bolsillo de cremallera más el otro bolsillo que os enseñe que está aquí el forro que os enseñe a hacer otro bolsillo normal y el forro y ya juntar las piezas primero tenéis que hacer los bolsillos y una vez que hagáis los bolsillos ya juntáis las piezas venga espero que os guste y me dais un like y si tenéis alguna duda que me lo comenté y que yo respondé lo más antes posible venga chau y gracias por verme